Hola, me da mucho gusto saludarles a todas y todos y déjenme comentarles que en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, el Congreso del Estado realizó la conferencia Cáncer de Mama en Mujeres y Hombres para concientizar a las personas sobre la importancia de detectar a tiempo este padecimiento y que pueda ser curable. La diputada Beatriz Vélez Núñez señaló que la conmemoración de esta fecha que fue impulsada por la OMS ayuda a sensibilizar a las mujeres del mundo sobre la importancia de realizarse un estudio de mamas de manera regular con el propósito de detectar cualquier anomalía y que justamente acciones como esta pues contribuyen a la concientización pero también a la información de todas las personas. Así que bueno, esto fue parte de lo que ocurrió en el Congreso del Estado de Guerrero y también déjenme comentarles que como parte de las actividades legislativas el diputado Carlos Eduardo Bello Solano presentó una iniciativa de reforma y adición a la Ley de Acuicultura y Pesca Sustentable del Estado de Guerrero para fortalecer y promover el aprovechamiento racional y sustentable de los recursos pesqueros en beneficio de la sociedad guerrerense. Así que bueno, parte de lo que sucede en el Congreso local, los detalles de la información están en las plataformas digitales del Congreso del Estado de Guerrero. Sería la información desde tu Congreso, Fernanda Cabrera. Muchas gracias.